Hola, ¿qué tal amigos? Muchísimas, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Les recuerdo, somos amigos de Global Planet. En esta ocasión queremos presumirles, informarles que tenemos ya la familia DB Technologies con nosotros. DB Technologies y Global Planet se unen para ti. Dos modelos muy padres, muy prácticos, fáciles de operar, cómodos y sobre todo potentes. Familia SIA, 12, 15 pulgadas. Es donde la familia SIA. ¿Por qué muy fáciles de operar? Simplemente tenemos nuestra entrada para micrófono o para instrumento, una entrada de línea, ya sea en XLR o plug y salida de línea, para poder linkear más equipos de esta misma familia o de otras familias. Contamos con Bluetooth, como ustedes lo pueden ver aquí, Bluetooth y varios presets en ecualización. Para ser exactos tenemos cuatro diferentes. Nuestro volumen maestro y volúmenes por cada uno de los canales. ¿Qué beneficio tenemos? Como ustedes lo pueden ver en la parte frontal, nos marca una potencia de 800 watts, pero sobre todo la presión sonora. Son 125.5 decibeles en presión sonora. Una alta calidad en sonido, un alto nivel de desempeño, fáciles, prácticas, muy útiles y sobre todo muy cómodas de transportar, ya que traemos asas por varios de los puntos para poderlas sujetar. Lo podemos utilizar como PA para tu audio externo en sala o como monitor. Esta familia, DB Technologies, SIA, lo puedes encontrar aquí con nosotros en Global Planet. Por ahí te recuerdo nuestra ubicación, estamos en la calle López Cotilla, número 160, Guadalajara, Jalisco, zona centro, entre las calles Maestranza y Degollado. No olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En todas ellas nos vas a encontrar como Global Planet en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, la familia Global Planet. Amigos, DB Technologies y Global Planet Unidos para ti. Gracias.